Bienvenidos a Conexión Democrática a través de OMPE TV. Las agrupaciones políticas ya realizaron sus elecciones internas y entregaron sus informes financieros de campaña a la OMPE. Para hablar sobre este tema nos acompaña el señor Percy Medina, jefe de emisión del Perú de Idea Internacional. Señor Medina, las organizaciones políticas ya realizaron sus elecciones internas y cumplieron con la entrega de su segundo informe de gastos de campaña. ¿Cree que estos son dos indicadores que el ciudadano debe tomar en cuenta para el momento de emitir su voto? Por supuesto, es importante en primer lugar saber de dónde viene el dinero para las campañas, saber si es que viene de fuentes lícitas y también es importante por supuesto todos los otros requisitos que se presentan al momento de la inscripción de candidaturas, como por ejemplo la hoja de vida, para ver si es que la trayectoria de los candidatos es una trayectoria apropiada para el cargo que postulan y también conocer por supuesto si es que esa persona ha sido o no elegida de acuerdo con los mecanismos que la ley establece de democracia interna. Entonces, este conjunto de requisitos que se señalan en la ley para presentar candidatos, de alguna manera van prefigurando la elección que los ciudadanos tenemos que hacer. 95 de 300 agrupaciones políticas han cumplido con entregar a la OMPE su segundo informe financiero de campaña. ¿Qué opina usted al respecto? Lamentablemente no hay incentivos en la ley para la presentación oportuna de la información y la OMPE no puede sancionar adecuadamente a quienes no presentan la información. Esa es una corrección que debió haberse hecho en la reforma política que no se hizo. No obstante ello, creo que hay un cierto nivel de cumplimiento y la OMPE está haciendo esfuerzos muy importantes por dar también mucha difusión a los que presentan y a los que no presentan. Y a partir de eso los ciudadanos también tenemos que mirar a ver quiénes están o no poniendo al día en la presentación de su información. Y si hay partidos que no están cumpliendo, pues también hay que mirarlos dos veces antes de votar por ellos. Solo 10 de 18 partidos políticos han realizado sus elecciones internas con apoyo de la OMPE. La mayoría de organizaciones políticas lo han realizado por su cuenta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE realizada al Congreso de la República en materia de reformas a la ley de partidos establecía, está todavía ahí, ¿no es cierto?, en la propuesta, el hecho de que la OMPE fuera un participante obligatorio de los procesos electorales internos, no solamente como organismo que da asistencia técnica, sino como organismo que organiza la elección y por lo tanto da fe de que esa elección interna ha respondido a estándares mínimos aceptables. Lamentablemente esa reforma no se hizo y por lo tanto hoy día la OMPE puede ser invitada o puede no ser invitada. Creo que hay que celebrar que muchos partidos la hayan invitado y hay que esperar que ojalá en el futuro se dé la reforma para que la OMPE tenga una participación obligatoria y o que los partidos tomen en serio el tema de las elecciones internas y tengan siempre a la OMPE de participante en estos procesos porque eso le da certeza a su elección. En base a lo que usted nos comenta, ¿qué es necesario para poder cambiar esta situación? Mirar ocho veces, diez veces la hoja de vida, mirar los antecedentes, ver si el partido tiene un programa, una propuesta o no, ver si es que hay equipos de gobierno detrás y sobre todo verificar que el candidato no esté vinculado con actividades ilícitas, que su financiamiento no pueda provenir del crimen organizado, del narcotráfico o de otro tipo de actividades ilícitas, como la tala ilegal, la minería ilegal, la trata de personas, etc. Yo creo que eso es muy importante para garantizar que quienes elijamos el 5 de octubre sean personas idóneas, sean personas con capacidad, con propuesta, con organización y sobre todo con una trayectoria decente para gobernar. Muchas gracias señor Medina por acompañarnos y gracias a ustedes amigos por estar con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Conexión Democrática a través de OMPE TV.